... Estamos viendo en el último año una clara relación entre el aumento de las consultas por problemáticas respiratorias, faringitis, conjuntivitis, que se dan 48 o 72 horas posterior a los días de mayor intensidad. O sea que ya no es solo una sensación de malestar generalizado, más allá de los enojos que se producen en toda la población, sino que hay una afectación a la salud en lo particular, en donde se depositan las partículas. Si se depositan en los ojos, produce conjuntivitis, irritación en la garganta y en los extremos de la vida, tanto niños como adultos mayores son más vulnerables a tener mayores procesos de descompensación, sobre todo si son enfermos pulmonares obstructivos crónicos, asmáticos o alérgicos. Por eso la recomendación en general es primero evitar la mayor exposición, es decir, todo lo que se puede evitar, no es sencilla esa recomendación, porque ayer por ejemplo había cenizas en el aire, entonces es muy difícil no estar expuesto a esa contaminación. Si tenemos nosotros mareos, vómitos, una tos persistente que no mejora, si tenemos agitación o escuchamos en un niño como si fuese que tuviese un gatito dentro del tórax, como un chillido, esos son síntomas de espasmo y es necesaria la consulta al médico. En estos momentos, ¿cuándo llega? Evidentemente cuando es viento a favor. Por ejemplo, cuando el viento no es a favor, los valores típicos en el Centro Rosario están en general por debajo de lo que pide la norma nueva que ha establecido la Organización Mundial de la Salud el año pasado. La Organización Mundial de la Salud recomienda un umbral de concentración de este material particulado alrededor de 15 microgramos por metro cúbico. En las últimas horas en la ciudad de Rosario, este valor ha sido quintuplicado, es decir, ha alcanzado un valor de 75 microgramos por metro cúbico. Son niveles extremadamente altos. Y realmente es desesperante porque te despierta el olor a humo y por más que tengas todo cerrado herméticamente, entra igual adentro de las casas. O sea que es un drama cuando está el humo en la calle y después cuando el humo se retira queda todo ese olor adentro de las casas. Más las cenizas y todo el resto que cae, que bueno, ensucia ropa, ensucia patios, ensucia todo. Es la primera vez que ensucia agua así, que ya estamos acostumbrados, pero esto me parece que rebasó todo. Yo llego ahora, me tengo que tomar un corticoide porque me hace re mal, así que para todo, para todo, te condiciona un montón, no puedes salir a ningún lado. Gracias.